Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual van a aprender cómo hacer este efecto cromo que queda muy copado para tus logos y demás. Ahí ven el logo de Google Chrome que fue hecho con este efecto. Para empezar vamos a hacer clic en archivo, nuevo y vamos a definir un tamaño tipo Full HD, es decir, anchura 1920, altura 1080, resolución 75 y profundidad de color 16 bits. Le damos a crear y perfecto. Ahora vamos a hacer clic en capa, nueva capa de relleno y vamos a colocar un degradado, o sea, el degradado es de color negro o sea, yo tengo el Photoshop 2020 que viene con estos degradados ya hechos o simplemente acésselo básicamente para hacerlo agarras cualquier degradado y bueno, le haces doble clic acá y vas cambiando los colorecitos de ambos extremos le das ok y acá en estilo vamos a poner radial y lo vamos a dejar así, bueno, podemos ponerle 130 esto y le damos ok y ya queda este fondo y ahora lo que vamos a hacer a continuación es colocar un logo, por ejemplo, yo hacer clic en archivo, colocar elemento incrustado y por ejemplo, como para variar voy a poner este loguito le voy a dar ahí y voy a mantener control, seleccionar la capa de relleno y la capa de texto voy a presionar el botón derecho sobre las mismas y voy a hacer clic en convertir en objeto inteligente y se me va a convertir en un objeto inteligente ¿no? como lo estás viendo acá yo voy a ingresar porque tengo que hacerle unos cambios acá en el objeto inteligente simplemente voy a deshabilitar el degradado ya después lo voy a poner en el otro lugar y acá voy a entrar y sobra la capa de bueno, de este logo que yo puse voy a hacer clic derecho opciones de fusión y aquí voy a habilitar la opción de bisel y relieve y vamos a establecer los siguientes valores inglete interior, cincel blando perdón, cincel blando que está acá bien, después de eso vamos a colocarles acá vamos en la profundidad 865 en el tamaño 27 bien, tamaño 27 suavizar 10 bien ángulo 165 altitud vamos a ponerle unos 64 acá vamos a elegir trama como un modo de resaltado trama blanco 75% acá en la segunda opacidad vamos a poner 75% también y en lugar de superponer vamos a elegir multiplicar bien, y nos quedaría algo por ese estilo y además de eso vamos a hacer clic acá en donde dice FX y vamos a habilitar la superposición del degradado miento, perdón no es superposición del degradado voy a hacer clic acá superposición de colores bien y acá voy a elegir un gris que va a ser que tiene justo este código de color que es 87 85 84 bien ahí le damos ok y le damos ok perfecto ahora vamos a hacer clic acá arriba archivo guardar se guarda el objeto inteligente cierro esto y vuelvo a mi carpeta de raíz acá bueno voy a volver a colocar digamos una capa de relleno con degradado blanco negro y negro negro y negro claro como lo estoy haciendo ahora fíjate coloco aquí esto le doy ok ok y queda y bueno ya acá opcionalmente pongo una imagen voy a hacer clic en archivo colocar y voy a buscar la misma imagen que usé voy a usar la que vos quieras yo fíjate que estoy usando esta bueno es más lo voy a usar después a esta simplemente lo dejemos así en este punto bien y ahora sobre sobre esta capa que contiene el logo ves esta bueno le voy a poner principal le voy a poner de nombre como para que me ubique principal y acá voy a apretar el botón derecho opciones de fusión y voy a establecer las siguientes cap efectos bien el primero es bisel y relieve el cual tiene un inglet exterior redondeado y con un 100 por ciento de profundidad dos de tamaño y este de suavidad cero el ángulo es 120 bien ángulo 120 altitud 30 bien elijo este modo de resplandar el séptimo suavizado y vamos a ponerle trama y multiplicación en un 75 por ciento ahora vamos a habilitar el resplandor interior si no lo ves acá hace clic en FX y habilitar esto que dice resplandor interior que está aquí bien vamos a ponerle un color blanco 75 por ciento de opacidad ya lo tengo blanco 75 por ciento de opacidad el origen va a ser el borde bien 0,10,2 retraer 0 tamaño 10 bien el ruido va a ser 0 el tamaño va a ser 10 y perdón el retraer va a ser 10 y el tamaño va a ser 2 ahí yo creo que iría quedando bien y el borde tiene que estar suavizado acá esta opción tiene que estar suavizado bien vamos a superponer un degradado ahora que yo lo tengo a vista y este degradado lo vamos a hacer así clic clic lo vamos a poner en negro aquí este vamos a ponerlo acá que es blanco hacemos clic y ponemos este lapicito ponemos otro negro le damos ok y ok en el modo de fusión del degradado vamos a elegir subexponer color subexponer color la opacidad la vamos a dejar en un 65 bien modo lineal 90 y la escala 100 ahora vamos a activar una sombra paralela si no la ves acá que tiene que estar al último la activas haciendo clic en esa FX y después sombra paralela y acá vamos a elegir el 50% de opacidad modo multiplicar quitamos esta opción de luz global y le ponemos 120 acá en el ángulo y acá sería en la distancia 4 extensión 0 tamaño 4 y esto tiene que estar suavizado y ahí ya estaríamos bastante bien le damos ok y lo que vamos a hacer ahora es crear unas capas de ajuste vamos a ir a capa nueva capa de ajuste y vamos a elegir esta opción que dice curvas le damos ok y vamos a hacer unas curvas más o menos así como te las estoy mostrando así como se las hace ahí aproximadamente mira como se va haciendo el efecto bien ahora a esta misma la vas a duplicar a esta curva a esta capa de ajuste control J y fíjate que se duplica y aquí lo que vamos a hacer es bajar esto así y fíjate como se hacen estos quiebres esto a ver si lo puedes modificar un poquito más un poquito menos ahí y esto lo podemos llevar sí más o menos ahí muy bien y a continuación vamos a poner una capa bueno antes de poner una capa botón derecho crear máscara de recortes el botón derecho lo dice sobre la capa de la curva ¿ven? botón derecho crear capa de recorte y te va quedando en este estilo ahora mira esta capa principal yo la voy a duplicar con un control J y la voy a llevar hacia el tope y ves que se salen los las máscaras de recorte bueno lo vamos a tener que habilitar bien yo acá fíjate que estoy deshabilitando casi todo menos los visceres relieves y acá botón derecho curvas y le voy a dar a crear máscara de recorte botón derecho sobre curvas crear máscara de recorte bien y bueno aquí le voy a quitar el relleno tenés que quitárselo el relleno para que esto funcione y vas a ir también a capa nueva capa de ajustes y vamos a activar consulta de colores le das ok y acá elegí el que más te guste yo elegí el 3 strip look y acabo de darme cuenta que acá no lo puse nunca en radiar al degradado bien ahora está en radiar al degradado le hice doble clic y lo puse en radial y bueno acá lo que voy a hacer es a este principal va a ser renombrarlo y ponerle reflejos o destellos bueno yo le voy a poner reflejos y acá en botón derecho opciones de fusión y vamos a colocar los siguientes reflejos los siguientes ajustes ingleta interior redondeado bueno acá la profundidad va a ser 230 va a ser 230 la profundidad el tamaño va a ser 8 el suavizado va a ser 0 bien acá en la en el ángulo van a poner 49 y acá abajo 53 y acá vamos a elegir la opción sobre exponer color vamos a elegir el blanco al 100% y la sombra donde dice acá modo sombra vamos a disminuirlo al 0% fíjate como va quedando bien este bien creo que ahí está todito bueno esto hay que cambiarlo y ponerlo elegirlo el primer tipo de contorno el primero bien fíjate como cambian puedes poner un montón de brillo vamos a ponerle ese por ahora nada más le damos ok y mira vamos a presionar control J para duplicar y vamos a entrar de vuelta a las opciones de fusión y esta vez vamos a elegir la opción que dice abajo ves y se te van a o si no por ejemplo podemos elegir esta de arriba pero le podemos cambiar el contorno ves para acceder a nuevos reflejos también podemos hacerle otro control J para jugar con estos reflejos hay que también ver hasta que punto está bueno poner esto si está bueno todavía por ejemplo ponerle de abajo y ahí va a quedar más reflejado bien entonces fíjate que hicimos un reflejo un reflejo original y a esto le hicimos una copia le hicimos un leve ajuste ahora por ejemplo vamos a presionar control J y como para copiar el mismo reflejo y vamos a hacerle unos cambios si este destello reflejo en este caso lo que vamos a cambiar acá es la profundidad vamos a poner el 188 y vamos a cambiar por ejemplo va desde arriba y el tamaño lo vamos a poner en 106 suavidad 0 y la altitud y la latitud es la misma 49 y 53 sobre exponer 100% fíjate que todos estos tienen la opacidad nula y esto lo puedes seleccionar así al primero y va a quedar como con más reflejo entonces acá ya tenemos una serie de destellos fíjate que todos se caracterizan por tener la capa normal la opacidad al 100 y el relleno al 0 seleccionamos todo esto control G para agruparlo y lo vamos a llamar destellos bien destellos ya tenemos la consulta de colores por ahí lo que me molesta un poquito de esto bien ahí fíjate que lo estoy modificando un poquito quiero ver que tanto lo puedo modificar para que no me afecte tan así lo que yo quiero es que esto se vea ahí me gusta como ahí me gusta como se ve bien por eso las curvas tienen que ser ustedes un poquito más razonables y fijarse que queda bien que queda mal fíjate como ya nos va quedando el efecto cromo entonces ahora en este punto vamos a hacer clic en archivo guardar cromo y lo vamos a poner super mega cromo esto nos queda hacer unos efectos de postproducción y ya quedaría espectacular bien cuando vos guardes vas a hacer lo siguiente archivo colocar elemento incrustado y vas a poner vas a buscar el psd de super mega cromo le das enter y acá vamos a empezar a colocar ciertos efectos el primer efecto que vamos a colocar es el efecto de paso en alto bien le voy a poner 10 en paso alto le doy ok y fíjate que acá tenés paso alto y tenés el modo de fusión del efecto si vos lo haces doble clic vas a entrar a las opciones de fusión del efecto paso alto bien yo acá voy a elegir la opción superponer bien y le doy ok ahora voy a ir a filtro filtro de camera raw y en este caso le voy a aumentar la la claridad en un 40% aproximadamente en 47 borrar neblina le podría poner en un menos 2 aproximadamente y textura le podría poner un poquito más supongamos 18 por ahí anda después podría modificar la exposición a un 0.5 más o menos y la temperatura a un menos menos 8 los detalles el enfoque le mandaría 95 casi y la luminancia le mandaría un 30 la reducción de ruido le doy a aceptar y lo que me quedaría ahora sería colocarle el destello el destello lo voy a hacer de la siguiente manera voy a hacer clic en archivo perdón filtro voy a poner interpretar destellos voy a poner acá fíjate que es el destello prime de 105 milímetros 100% en coloco esto ahí y mira voy a colocar además de eso una capa de ajuste de consulta de colores y en este caso yo voy a elegir a mi gusto crisp warm look bien te queda así pero le voy a bajar a un por ejemplo 60% justo esa capa justo ya no un 50 por ahí 50 60 ahora mira una vez hecho eso vas a archivo guardar y se guarda esto superomega cromo y ahora voy a entrar a este objeto inteligente que se hizo importando o colocando el archivo psd superomega cromo y acá dentro de esto voy a colocar de vuelta la imagen archivo colocar elemento incrustado y bueno fíjate que acá yo tengo la que yo usé originalmente que era esta fíjate que la voy a colocar ahí lo voy a hacer lo suficientemente grande ahí está y voy a presionar control al G para hacer una máscara de recorte fíjate ahí botón derecho y crear máscara de recorte bien a esta misma capa la voy a duplicar manteniendo alt y mira la muevo al orden y me queda ahí bien acá lo que voy a hacer es cambiar el modo de fusión a superponer yo calculo con un 35% muy bien bien y ahí está mi color negro que quedó bien hecho dentro de todo y le doy a archivo guardar bien fíjate que se está guardando cierro esto y vuelvo y ya me queda ahora mira el espectáculo que es esto porque te va a permitir hacer lo siguiente mira yo puedo ir de vuelta a esta opción de super mega chrome al objeto inteligente de hecho no me gusta como quedó esto prefiero mandarle más prefiero no ponerle ningún modo de fusión a esto y ponerle no sé suponte ahí un poquito menos y darle un filtro desenfoque gaussiano de aproximadamente 7 y va a quedar mejor según mi opinión y ahí le doy a archivo guardar para que se guarde espero que se guarde y lo que voy a hacer a continuación es mostrarte que si yo hago doble clic en principal yo acá puedo tranquilamente cambiar el logotipo por ejemplo puedo cambiar ese y voy a poner otro más archivo colocar elemento incrustado incluso puedes poner tu nombre o lo que vos quieras siempre y cuando se distinga por ejemplo o que no sea muy 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 complejo escritorio a ver acá tengo otros logitos que se yo que luego puede ser bueno este de crunchyroll que está en 3D y no sé si lo agarra bien pero bueno fíjate que de acá botón derecho copiar estilo botón derecho pegar estilo y vamos a ver qué tal queda archivo guardar se guardan los cambios al objeto inteligente cierro queda bastante bien no queda mal bien ahí ya cierro esto le doy que sí y ya me quedaría algo por este estilo ves y ahí ya se generó este efecto de cromado pero bueno depende de cada logo que tengas va a quedar un poquito bien va a quedar un poquito mal yo acá voy a hacer doble clic te voy a mostrar la última parte que básicamente es enseñarte que también doble clic en principal para entrar al objeto puedes usar textos bien yo acá por ejemplo voy a poner la T y voy a poner qué sé yo voy a poner el profranco voy a hacer bastante grande bueno fíjate que yo estoy usando el texto de neón se llama así el texto neón incluso lo puedes hacer doble clic y busca otro texto que o otra tipografía que a vos te convenza por ejemplo confort es muy buena ve que tienen esas terminaciones redonditas bueno y de ahí le pegas el estilo inicial por eso yo nunca borro los que voy dejando ahí simplemente los dejo le hace clic en archivo guardar y vas a ver cómo va quedando acá archivo guardar y vas a ver finalmente cómo queda ya listo efecto cromo bueno hasta la próxima chicos los que